Personeros de los 64 municipios del Departamento de Nariño fueron convocados por la Gobernación de Nariño con el objetivo de realizar un taller sobre derechos humanos, conflicto interno y derecho internacional humanitario. Se pretende que los miembros del Ministerio Público conozcan las últimas normas que son aplicables en su duro trabajo y lo que está sucediendo en el Departamento de Nariño en materia de derechos de salud, medio ambiente, trabajo digno, entre otros. El entendido de que el personero municipal es el defensor natural de los derechos humanos en cada una de sus jurisdicciones. De tal manera que esta vez no se trata de un taller más que va a discutir abstractamente, académicamente, el tema de los derechos humanos. En fin, la apuesta es aterrizar toda esa prédica, toda esa teoría a la realidad cotidiana que están afrontando nuestras comunidades. Esa es la parte como novedosa, porque la Gobernación de Nariño sigue empeñada en crear, en gestar aquí en la región un gran movimiento a favor de los derechos humanos, pero no a favor de los derechos humanos en abstracto, sino en concreto. ¿Qué está pasando con los derechos a la salud, a la educación, al empleo digno, al ingreso digno? ¿Qué está pasando con los derechos del medio ambiente? En fin, con esa gama de derechos que aparecen en los libros, esta vez ligada a la realidad cotidiana, repito, que viven nuestras comunidades. Al evento fueron invitados funcionarios del Ministerio del Interior, quienes manifestaron que el post-conflicto es un hecho y que por lo tanto serán los personeros como defensores públicos naturales los encargados de velar por el largo proceso. Se pretende crear un espacio de reflexión alrededor del tema de los derechos humanos y de la paz como dos elementos fundamentales, sobre todo en este momento en el que pretendemos entrar en una etapa de post-conflicto con ocasión de los acuerdos a los que se lleguen a la BAN. Este taller va dirigido a los personeros municipales de todo el departamento, porque son ellos nuestros aliados principales en la garantía y protección y promoción de los derechos humanos. En consecuencia, la importancia es de gran magnitud, dado que son ellos los llamados a replicar estas conclusiones, reflexiones a las que podamos llegar el día de hoy. Y convertirse así en multiplicadores no sólo de conocimiento, sino de sensibilización y pedagogía frente al tema de los derechos humanos y de la paz. Por su parte, los personeros municipales pidieron más garantías de seguridad para realizar su trabajo, mismo que lo hacen con grandes dificultades, ya que la gran mayoría de los municipios no cuentan ni con una oficina donde despachar, ni un funcionario más que les ayude a tan quejotesca labor.